Ya estamos de regreso y tal como le anunciamos, el cupo para los estudiantes en el Instituto Juan de León en Quiche está lleno. Ahora existe incertidumbre en autoridades, pero también en los padres de familia, si al final sus hijos estudiarán magisterio o bachillerato orientado a la educación, mientras se hacen llamado a mantener la calma. Después de las enormes colas para inscribir a sus hijos, de aceptar que la carrera iba a durar 5 años, ahora está la gran incertidumbre en los padres de familia de que pasará con sus hijos el próximo año. Bueno, el mensaje de los padres de familia será que tenemos que esperar que se resuelva, porque estaríamos nosotros en una irresponsabilidad, diciendo algo definitivo, porque legalmente puede ser que el recurso, los empresarios de la educación, ellos lo ganen o no. Entonces no queremos caer en responsabilidad de único a los padres de familia, que nos tengan paciencia y que vamos a esperar que esto se resuelva. El panorama se complicará más en el mes de enero, ya que alumnos y padres de familia no sabrán si es bachillerato o magisterio. Definitivamente se complica, y puede ser que sea la intención también antiavélica del momento en que tercer curso este recurso, ¿verdad? Como se lo dice, ya en los tribunales los procesos en este mes son más lentos. Hasta el momento, nadie sabe nada. La decisión definitiva del Ministerio de Educación no la tenemos nosotros, porque el Ministerio también va a hacer las acciones legales, ¿verdad? Ante este recurso. De momento mantenemos nosotros la posición del bachillerato. Por una Guatemala en paz, Luis Morales y Héctor Cordero. Gracias.